La super cena para despedir el año y recibir un año lleno de cosas bonitas. Pollo relleno de farofa y arroz a la Coca-Cola. Para empezar, vamos a marinar un pollo entero. Licuaremos un chorrito de aceite, un chorrito de mostaza, una cebolla partida, ajos, sal, pimienta, color, un chorrito de agua y licuamos. Reservamos. El pollo lo vamos a chuzar con un tenedor y lo llevamos a un recipiente. Y vamos a darle cerveza para emborracharlo. Agregamos lo que tenemos en la licuadora. Masajeamos y una vez borracho, tapamos y a la nevera a dormir por 12 o 24 horas. Entre más tiempo, mejor. Para hacer la farofa, picamos tocino, chorizo, rallamos zanahoria, picamos cebolla. Vamos a sofreír el tocino y los chorizos. Fritamos plátano maduro en cuadritos y reservamos. Sofreímos la cebolla, ajo, zanahoria. Ponemos un chorrito de agua para que no se pegue sal, pimienta y color. Agregamos la tocineta y el chorizo de a poquito. Ponemos mantequilla y vamos agregando miga de pan. Y revolvemos. Volvemos a hacer este proceso hasta haber integrado todo. Removiendo siempre para evitar que se queme. Pasamos a un bol y agregamos huevo duro en cuadritos, maíz, uvas pasas y el plátano maduro. Removemos y reservamos. El pollo lo sacamos de la nevera, lo ponemos en un recipiente para llevar al horno y vamos a rellenarlo con la farofa. Para cerrar el pollo vamos a ponerle palillos, amarrarle las patas y las alas para que no se nos vuele. Bañamos el pollo con el marinado que tenemos, tapamos con papel aluminio y lo mandamos al horno. El tiempo depende del horno y de lo grande del pollo. Yo lo puse a 220 por más o menos dos horas. Para el arroz especial a la Coca-Cola, sofreímos tocino, chorizo y lo ponemos en la olla. Ponemos maíz, zanahoria rallada y agregamos el arroz lavado o sin lavado. Nacaramos y en vez de agregar agua vamos a poner Coca-Cola. Una taza de arroz por dos tazas de Coca-Cola. Y cocinamos como un arroz normal pero sin agregar sal. El horno ya está listo. Sacamos el pollo, pincelamos con salsa de soya o salsa teriyaki. Y llevamos el pollo por 10 minutos más a menor temperatura. Servimos el pollo y ya tenemos lista nuestra cena para año nuevo. Espero que te guste esta rica receta y te deseo un feliz año nuevo.